Corazón, Dios que le bendiga en su santo amor. Francisca, cumpleaños, ochenta y cinco son. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad que tengas en la vida, salud y prosperidad. A Dios le damos gracias que por su amor y paz al fin de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad que tengas en la vida, salud y prosperidad. Y todos le deseamos ¡Felicidades! Feliz.